Pueden ver en el documental, se reúnen en Jobs, en la sociedad rural, en Chetolandia, en la villa, en la iglesia, sectores completamente antinómicos entre sí, en Plaza Italia, completamente antinómicos entre sí, y todos operan en mi contra durante cantidad de años. A todo esto hay un discurso de una mina que se plantea como única finalidad eliminarme a mí. Lo cual es interesante, porque digo, si vos tenés toda esa capacidad de hacer un coacuerdo entre sectores políticos totalmente antinómicos, ¿cómo podés plantear luego que cada uno de los hechos de violencia o de enfrentamiento jurídico no tengan el aval tuyo? Es una pregunta elemental que no se quiere hacer nadie ni por puta. Cuando meten un balazo y reprochan un desalojo, un balazo o cualquier cosa, ¿qué están reprochando si están todos juntos? Si no estuviesen todos juntos, alguien cortaría la censura en mi contra. Es elemental, ya no lo pueden ocultar más. Y aparte es persecución política, porque claramente si la orden de bajada que se imparte es anularme políticamente, lo que molesta en realidad es que yo demuestro que no existe independencia de ningún partido político sobre otro. Es un coacuerdo, y molesta porque implica que todas las medidas antinpopulares, todas las medidas que perjudican al pueblo, se han tomado conjuntamente y han sido avaladas por todos los sectores. Más allá de que después marchen contra tal o cual medida, en los hechos concretos, a referencia de esto que yo demuestro, están todos juntos. Y se acaba el chamuyo ahí.